Hola mis queridos esmodikianos ¿Cómo están? Como muchos de ustedes sabrán, el día de ayer se filtraron nuevas imágenes promocionales de las nuevas figuras de Dino Escape y solamente tienen pocas palabras para describirlas, ya que esto sencillamente es lo mejor de la Dino Escape hasta el momento y yo sinceramente espero que no sean prototipos porque la verdad es que estas figuras están realmente increíbles así que sin más comencemos con este video Empecemos con algo sencillo y algo que tal vez no a muchos les va a interesar pero si tú eres de aquellos que les gusta el cubo Rubik déjame decirte que ahora se vendrá una versión en Jurassic Park algo que sin duda a estos fanáticos del cubo Rubik les vendrá de lujo ya que tendrán dos cosas en uno tener un poco de distracción con este juego junto con la franquicia favorita así que esto para empezar es una buena noticia continuamos con nuevas figuras Snap Squad ya que anteriormente teníamos conocimiento de esta figura Snap Squad del Dimorfodon pero las dos nuevas figuras se tratan de un nuevo repintado del Tiranosaurus junto con uno de los más tiernos que es a mi parecer el nuevo repintado del Mosasaurus el cual la verdad se ve bastante bien y ahora con estas expresiones faciales que le están añadiendo creo que al menos con este repintado es un buen acierto ahora vayamos con lo que realmente nos interesa ya que se han revelado cuatro nuevos repintados Attack Pack de lo que ahora se va a conocer como la Wild Attack comenzamos hablando del Ramphorinkus el cual es un repintado que a primera vista a mi me ha llamado la atención y se ve que es un repintado bastante bueno no se ve tan feo a mi parecer pero no se que opinen ustedes en segundo plano tenemos al Mononychus este reptil se ha hecho muy difícil de conseguir así que esperemos que al menos en esta versión de la Dino Escape tenga un poco mejor de distribución y no tanto como la Dino Rivals aunque eso sí creo que la Dino Rivals sigue siendo mejor que esta versión pero eso no significa que sea mala también se ha revelado una nueva figura de Velociraptor que nuevamente pues ya tenemos demasiadas figuras que pues creo que esta va de más y no me voy a tardar tanto en describir esta nueva figura ya que solamente se trata del mismo Attack Pack solamente que repintado para esta versión de la Dino Escape y por último tenemos a la estrella de esta línea de la Wild Attack pues se integra una nueva especie pero esta vez no de dinosaurio sino que este se trata de un reptil que habitó hace millones de años antes que los mismos dinosaurios se trata del Chiringasaurus una nueva especie que creo está habitada durante el periodo Pérmico así que es una nueva criatura que tendremos en nuestra colección de Jurassic World de Mattel y que sin duda esta será una de las figuras más buscadas, cotizadas y demasiado caras que se pueden conseguir si la distribución no mejora continuamos con la siguiente línea la Savage Strike que ahora será renombrada como la First Force en esta ocasión tenemos nuevos repintados como una nueva figura en cuanto a los repintados pues como verán tenemos un nuevo Monolophosaurus el cual a mi parecer me gusta muchísimo más que la versión que vimos en la de Camp Cretaceous que la verdad sí que era buena pero no me gustaba tanto y al menos a mi parecer este Monolophosaurus sí que se puede ver seguimos con un nuevo repintado del Estiracosaurus aquel ceratópsido que se ha hecho del rogar y a pesar de tener ya dos repintados pues estos repintados tanto la Dino Rivals como la Primal Attack se han hecho difíciles de conseguir así que esperemos que ahora sí en esta nueva ocasión el Estiracosaurus tenga una mejor distribución el tercer repintado se trata del Masiacasaurus esta nueva versión a mi parecer se ve pues bastante decente no creo que se vea tan feo pero esperemos que alguna vez lo veamos por lo menos en mano y así podamos darle una crítica más acertada a esta figura pero por ahora creo que la figura se ve bastante aceptable por último tenemos a otra nueva especie esta vez se trata del Tanistrofeus un reptil semiacuático el cual habitó durante el periodo Triásico así que este también es un reptil que existió poco antes de los dinosaurios y como ustedes verán pues esta figura tiene un cuello demasiado largo el cual le ayudaba a capturar a algunos peces y para aquellos fanáticos de Kenner déjenme decirles que creo que esta nueva figura creo que es un poquito mejor a la de Kenner ya que el cuello ahora tiene más articulaciones y eso nos permitirá que no se rompa demasiado como el cuello de goma que tenía aquella figura que puede ese sí se desgastaba con el tiempo y puede que se llegue a romper pero tampoco vamos a juzgar antes de tiempo primero tenemos que observar que tan buena resulta ser la figura que al igual esta viene siendo la figura estrella de la Fierce Force continuamos con nuevas figuras de Camp Gratacius ya que ahora nos trae nuevos packs con los campistas uno de ellos es el de Sammy que está acompañada con dos compis los cuales pues tienen repintados los cuales pues no me terminan de convencer al igual que el velociraptor que la acompaña a decir verdad la cara de los campistas ahora se ve bastante extraña el segundo set se trata de Brooklyn junto con un Scooter y un Monolofosaurus nuevo igualmente pienso que ambas figuras pueden ser un poquito mejores terminamos con una nueva figura de Darius junto a un nuevo repintado del ABB Brachiosaurus personalmente siento que estos tres sets nuevos de Camp Gratacius son las figuras más flojas que se han revelado hasta el momento finalmente también se han revelado tres nuevas figuras de la Sound Strike renombrada ahora como la Roar Attack comencemos hablando del Ceratosaurus el cual viene siendo un nuevo repintado que personalmente estoy entre un 50-50 ya que la figura se ve bien pero el repintado no me convence del todo tal vez hay que darle una oportunidad si la llegamos ver en los supermercados la segunda figura vendría siendo la del nuevo Alosaurus el cual luce un poquito mejor y vendría siendo una mezcla entre el Alosaurus Battle of Big Rock y el de Fallen Kingdom se ve bastante genial lo único malo es que sigo quejándome de la forma que tiene la cola y finalmente la nueva figura estrella de la Roar Attack es el fabuloso Kentrosaurus la verdad es que luce demasiado genial este nuevo estegosaurido que se une a la colección de Mattel sin duda otra de las figuras que va a ser muy difícil de conseguir y mejor dicho va a ser muy buscada pero bueno mis queridos esmodicanos quiero que ustedes de abajo en los comentarios comenten que figuras quieren ya conseguir de esta nueva línea Dino Escape cuáles son las que más les ha gustado y cuáles son las que menos les ha gustado ustedes ya vieron mi opinión así que espero yo leerlos en los comentarios y ver qué tantas figuras esperan si no es que Mattel nos lanza de una vez por todas a la calle así que ya sin más yo me despido y nos vemos en los próximos vídeos